Muchacha ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha pequeños pies, no cojas más Quédate hasta el alba Sueña un sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha fiel de rayón, no corras más Tu tiempo es hoy y no hables más Muchacha, corazón de risa Cuando todo duerma, te robaré un flor No perezas, muchacha, por eso me hice un dolor de cuerpo Muchacha, piel de gorrión, ¿dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha, pechos de miel No corras más Quédate hasta el día Duerme un poco y yo entre tanto construiré Un castillo con tu vientre Hasta que el sol, muchacha, te haga reír Hasta llorar, hasta llorar Y no hables más, muchacha Tu brazo de tiza Cuando todo gorma Me robaré un color Y no hables más, muchacha La sombra Tu brazo de tiza Cuando todo gorma Me robaré un color Todo el poquitío Para vos